No te quiero como un amigo, porque somos hombre y mujer Ya lo sé, fui yo, que no entendí tu amor Estúpida de mí, si hubieras ido hoy Ya lo sé, mi amor, aunque sentí rencor Para recuperar lo que perdimos No te quiero como un amigo, porque somos hombre y mujer Y espero que algún día volveré a tener Esos labios que no he sentido, recién más de que no aprecié La vida vuelve y siento que me equivoqué Ya lo sé, mi amor, que no te pierdo hoy Tal vez recupere mi magnetismo Sabes que, tal vez te vas a sorprender Te voy a seducir hasta ser mío No te quiero como un amigo, porque somos hombre y mujer Y espero que algún día volveré a tener Esos labios que no he sentido, ese amante que no aprecié La vida vuelve y siento que me equivoqué No te quiero como un amigo, no, no Si sabes que el mundo es testigo Que como un amigo no te puedo querer No te quiero como un amigo, no, no Lo que siento por ti es amor y pasión Una linda sensación Te quiero como un amigo, no, no No te das cuenta que somos hombre y mujer Y no puedo quererte como amigo, no Soy yo ¡Jerena! 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 No, no No te quiero como un amigo, no, no Ya no quiero el martirio de pasar este delirio Quiero volverte a tener A tenerte como amante Y tus labios fascinantes Amigo no Yo quiero ser tu amante Sentir tus labios con los míos Quiero besarte Yo quiero ser tu amante Y así completamente a ti Yo quiero entregarme Yo quiero ser tu amante Yo quiero ser tu amante Tu amante Tu amante Tu amante Para seguir, seguir contigo adelante Oh yeah No te digo no Yo quiero ser tu amante 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 Yo quiero ser tu amante